Tu exposición muy completa y bueno, nos das los puntos donde en todas las culturas antiguas del mundo tenemos las referencias de estos gigantes, ya sea desde el punto de vista mitológico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de leyenda. Y bien dices, aquí en México, una de las varias referencias que tenemos de gigantes son los famosos kinamexin. Y estos famosos kinamexin, déjame presentar una primera ilustración. Bueno, de las primeras referencias que tenemos de los gigantes en México, me voy a referir al Códice Vaticano. Lo que ustedes están viendo en la ilustración es una imagen bastante ilustrativa de que hay alrededor de 14 individuos que están jalando a un gigante. Estas referencias las vamos a tener también en algunos otros textos de los historiadores, de los primeros historiadores también, desde luego frailes que llegaron a México. Entre ellos tenemos a Fray Diego Durán, tenemos a Fray Bernardino de Sahagún, que nos hacen crónicas de que este tipo de seres gigantescos existían incluso a la llegada de los mismos europeos. Como les comentaba, Fray Bernardino de Sahagún, uno de los frailes que llegó a la evangelización, a la llegada de los españoles, él en sus escritos precisamente escribió sobre los gigantes de kinamexin. Incluso las referencias que él tuvo verbales de los lugareños es que esos gigantes habían construido Teotihuacán y lo que ahora pues se considera es la pirámide de Cholula. Otro de los historiadores que hablaron sobre estos seres fue Bernal Díaz del Castillo. A él le contaron que una raza de gente enorme había vivido alguna vez entre sus antepasados. Incluso por ahí le llevaron al escéptico a Díaz un fémur o un hueso de uno de los muslos de esos gigantes. A lo que el mismo Bernal Díaz del Castillo dijo que pues ha de haber sido muy horrible y la altura de ese hombre ha de haber sido pero muchísimo más grande que la normal. Por ahí hay otros historiadores también que relatan en 1586 que se encontraron huesos enormes. Desde luego que ahora muchos de los arqueólogos, antropólogos dicen que esos huesos enormes pues correspondían a huesos de un mamut. Pero pues nunca se ha externado precisamente el que esto se haya comprobado. En México afortunadamente en todos los estados de la República Mexicana tenemos registros increíbles en las pinturas que se han encontrado en las cuevas, en las pinturas ropestres. Hay algunas muy extrañas. Aquí ustedes están viendo unos seres pero con unas cabezas totalmente desproporcionadas. Circulé yo en dos elipses, por ejemplo la figura central, la más grande, que parecería que tuviera una cabeza pues totalmente distinta a lo que siempre ha existido. Y por abajo también ahí hay una figura muy interesante que parecería que tuviera un casco, un gorro, un halo muy distinta. Pero estas pinturas nos han ayudado, bueno a los antropólogos, a los arqueólogos nos han ayudado a construir esa época histórica que en México se tuvo. Y todo, y este comentario es por las siguientes pinturas que ustedes van a ver. Unas pinturas que se encuentran en el norte de la República Mexicana y que están entre los límites de Baja California Norte y Baja California Sur. Y estas pinturas son unas pinturas rupestres que relatan o que podemos ver visualmente una raza de gigantes. Cuando los evangelizadores llegaron a esa área inhóspita de la República Mexicana, porque hay que recordar que es muy árido en esa región, los evangelizadores, los frailes les preguntaron a los locales que quién había pintado esas pinturas. Y los locales les habían indicado que habían sido gigantes. Bueno, y todo esto porque resulta que las pinturas que ustedes están viendo ahí son unas pinturas que se encontraron en una parte superior. de que sería, que es muy difícil de tener el acceso a esa parte donde las pintaron los antepasados. Son inclusive hasta 135 figuras en la cueva de Santa Teresa. Estos descubrimientos pues apenas se hicieron en los últimos siglos porque desde luego que se han determinado que esas pinturas ya estaban porque los jesuitas que llegaron ahí a esa área por ahí de 1697 y principios de los 1700, esas pinturas ya estaban. Son muy interesantes estas pinturas porque ustedes pueden ver que son seres que de acuerdo al tamaño de los animales que se están representando ahí, pues son proporcionalmente hasta tres veces más altos. Otro de los aspectos curiosos o interesantes de estas pinturas es que los personajes que están ahí dibujados o están de color negro o están de color rojo o incluso unos que les han llamado bicolor tienen la mitad del cuerpo rojo y la mitad del cuerpo en negro. Mi apreciación es que las personas que hicieron esos dibujos fue porque realmente vieron y encontraron que existieron seres pues de color negro, como los africanos, y seres de color rojo como los pieles rojas que vivieron o que viven en los Estados Unidos. Estos son pinturas muy interesantes que están esparcidas por las dos Baja Californias, prácticamente en la división de las dos Baja Californias. A continuación ustedes van a ver un par de artículos, un par de artículos periodísticas, estas notas se publicaron en 1994 y le dan bastante realza a la Sierra de San Francisco, como yo les había comentado. Están en la división de las dos Baja Californias, porque pues vamos, el clima es extremoso, Prácticamente los días llegan a los 50 grados centígrados. Entonces, pues, las personas que estuvieron ahí hace cientos de años tuvieron que haber sufrido estas variaciones de temperatura también. Bien, el penetrar, por lo tanto, en esa tierra es de mucha aventura y de mucho riesgo por lo que entraña de los animales del desierto y ese sol penetrante que se puede encontrar en un momento determinado. Y así llegamos a esas pinturas que ustedes están viendo ahí en la Sierra de San Francisco, en donde la leyenda cuenta que los creadores del arte rupestre fueron gigantes. Y en las pinturas rupestres de Baja California encontramos, como les había comentado, esa huella milenaria de una raza de gigantes. También en esa región, en un cañón, en la Sierra de San Francisco, hay una cueva escondida que durante siglos, pues, no se habían descubierto esas pinturas rupestres. Y que se les puede atribuir a que fueron dibujados por hombres de, pues, muy altos y los dibujos representan a hombres de talla gigantescos. Una civilización, desde luego, desconocida. Los indígenas de aquel entonces les contaron a los españoles que era una raza de gigantes venidos del norte. Hay algunas pinturas que se encuentran hasta una altura de 10 metros. La cueva de Santa Teresa se encuentra, que se encuentra en un lugar muy escarpado, en la Sierra de San Francisco. Y, curiosamente, está en los paralelos 27-20 y 27-40. ¿Qué cosa es lo que encontramos en otra parte de México, en ese paralelo, recuerdan? La zona del silencio. Bueno, aquí, como les había comentado, es una sierra muy inhóspita, porque las temperaturas son muy extremas. Ahora ya existe la posibilidad de llegar bastante cerca a estas pinturas que la UNESCO declaró como patrimonio de la humanidad. ¿Quiénes fueron los que pintaron esas pinturas? Pues, desde luego, sociedades seminómadas. Y son culturas que están clasificadas dentro de lo que es Aridoamérica. ¿Sobrevivieron? Sí, miles de años a ese ambiente, a esa naturaleza hostil. Pero, desde luego, tal cual como lo ha determinado la UNESCO, es un sitio único que amerita seguir conservando esas pinturas que fueron dejadas en forma gráfica por esas sociedades prehistóricas. Algunos otros estudiosos han dicho que esas pinturas incluso pueden tener hasta 11.000 años, pero no han logrado ponerse de acuerdo. Sin embargo, existen dataciones de las pinturas, de los pigmentos que utilizaron y han determinado que esas pinturas tienen alrededor de 1.400 a 5.000 años. En muchos lugares de la República Mexicana existen leyendas de esos gigantes. Uno de esos lugares es en Chihuahua y tenemos esta carátula de este libro que es un copilador sobre precisamente esas leyendas. Bueno, desde luego, no todos son de gigantes, pero Jesús Vargas Valdés, un chihuahuense, hizo la referencia a la historia de unos gigantes que llegaron a convivir con los indígenas de aquel entonces y relata que era un matrimonio y un hijo. El gigante les ayudaba a las labores del campo y fácilmente limpiaba las zonas de cultivo. La manera en que le pagaban al gigante por su trabajo era con comida. Sin embargo, ese gigante era muy agresivo y en ocasiones asustaba a las mujeres y otras tropelías que llegaba a hacer. Esa misma historia, yo la he encontrado en otras partes de la República Mexicana y casi es la misma leyenda. Al final, esa pareja de gigantes vivía en una cueva y los lugareños decidieron terminar con esa pareja, haciéndoles una comida riquísima y dándoles de beber y envenenaron la comida, desde luego. El gigante comió muchísimo, murió, alcanzó a llegar a la cueva donde vivía, ya no salió y los lugareños aprovecharon para tapar la cueva con leña y le prendieron fuego. Y así, bueno, vino el exterminio de esos gigantes. Y esa misma leyenda se encuentra en otras partes de la República Mexicana. Pasemos ahora a ver los gigantes denominados Ganoco. Esos gigantes se encuentran en la Sierra Tarahumara. Ganoco, tal cual como lo llaman los Tarahumaras, es el significado, es conocido como grandote o gigante. Ganoco, desde luego, bueno, pues aquí intervienen los arqueólogos y los psicólogos, dicen que sigue vigente en el imaginario colectivo de los Tarahumaras. Gracias, desde luego, a la tradición oral. Pero, bueno, resulta que en los primeros contactos con el cristianismo, esto es con los frailes, ellos, los Tarahumaras, los llevaron a dibujar a esos Ganocos en las paredes de las cuevas. Y se han datado esas pinturas rupestres de Chihuahua, en el sureste de Chihuahua, que fueron realizadas entre el año 700 y 900 después de Cristo. Una de las primeras referencias que se tienen de esas pinturas fue las del jesuita Johannes María Rackay, que registró ahí en la Sierra Tarahumara ese testimonio de esas figuras míticas, de esos gigantes. Les estoy hablando del siglo XVII, entre el año 1681 y 1683. Estos datos los pueden ustedes encontrar fácilmente en la revista de arqueología mexicana que habla sobre los gigantes de la Sierra Tarahumara. Y también hay otra referencia muy interesante del 1890 de Carl Luhmholtz, quien relata que, basados en las leyendas, dice que esos gigantes se comen a los niños. Y nuevamente aquí se repite esa leyenda que yo les había comentado con anterioridad, que los lugareños se ponen de acuerdo y dan exterminio final a esos gigantes. Entonces, allá en Chihuahua también tenemos esas pinturas rupestres muy interesantes que reflejan esa tradición oral de los taurahumaras. Un periódico de la Ciudad de México, La Prensa, en abril de 1970 publicó una nota muy interesante que ustedes están viendo ahí visualmente. Y la nota se refiere a que hallaron en Chihuahua un panteón de gigantes. Hace la referencia, el quien escribe la nota es el reportero Miguel Moreno, que incluso fue enviado por la prensa a esa área, a Parral, Chihuahua. Y ahí se descubrió lo que pudiera describirse como un cementerio de gigantes. Desde luego que esos gigantes relatados ahí ya se tenían noticias desde el año de 1913 en que los guerrilleros villistas encontraron, según los relatos de esos viejos revolucionarios, en donde en varias cuevas de ahí de la región estaban llenas de esqueletos humanos. Sin embargo, estos esqueletos eran muy diferentes de los normales porque relatan esos personajes villistas que correspondían a personas de una estatura cercana a los dos metros y más, dos metros y medio. Inclusive hay un aspecto muy interesante que también, algunos de los cráneos que se encontraron en ese cementerio, se conservaba el pelo de esos restos, pero era largo y rubio. Rubio. Ninguna de las civilizaciones, tribus, culturas que poblaron el México antiguo, sobre todo de Mesoamérica, tenía esas descripciones de tener una altura de más de dos metros y sobre todo tener el pelo rubio, que sí correspondería a la leyenda del famoso Quetzalcóatl, que lo describían en algunos relatos como un personaje de gran altura y con pelo color rubio. Las medidas de esos huesos encontrados, relata la nota de 1970, es que eran proporcionales y que no, no corresponderían a ninguna persona deforme. Incluso uno de los cráneos que encontraron de esos restos casi completos, medía más de 30 centímetros de alto, un solo cráneo. Sin embargo, como muchos aspectos raros, curiosos, nunca más se volvió a saber de ese cementerio, o vamos, de ese panteón de gigantes que encontraron allá en Parral, Chihuahua. Regreso yo a llamar a mi compañera Ellen, que ahí ya les presentó la parte mundial, y bueno, yo espero que ustedes hagan sus comentarios, nos hagan llegar sus dudas, y que otro tema quieran que toquemos más adelante, ambos, Ellen y un servidor, para esta nueva serie que iniciamos. Ellen, muchísimas gracias por tu colaboración, te cedo la palabra para despedir nuestro programa. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación, la verdad, información, híjole, por más que se quiera ser corto, esos temas se alargan, se alargan, y conforme va uno hablando, como que se ve emocionando, y va extendiéndose un poco más, ¿verdad? Yo creo que si nos hubiéramos seguido, llegamos a mañana. Pero muy buena información que nos compartiste, muy buena investigación. La verdad también es ver que también están plasmadas las pinturas de estos gigantes, están plasmadas en pinturas, también es como un testimonio, ¿verdad?, de que existieron. Es muy difícil decir que no existieron cuando hasta en las mismas escrituras bíblicas están mencionados, ¿no? Entonces, la verdad, muchísimas gracias por invitarme. Es un tema que me gusta, es un tema que también yo creo que a la audiencia le gusta, y vamos, yo creo que esperar los comentarios para ver qué nos comparten, que nos den un poco de información, si hubo algún punto que nos hizo falta, porque, como digo, es tema muy extenso, y también que nos dejen sus preguntas. Y muy bueno eso que acabas de decir, en la dinámica de que nos digan de qué quieren que hablemos y prepararnos para dar ese tema, eso me gustó. Pero la verdad, entre todo, muchas gracias, Carlos. Fue un honor haber estado aquí contigo, por haber aprendido estos temas del norte de México, y haberme dado también el espacio para poder hablar sobre estos seres mitológicos. Gracias, Ellen, por tu colaboración, muy interesante. Y bueno, no me queda más que decir, Ellen, hasta pronto, y también a las personas que amablemente nos vieron, y espero que nos sigan. Hasta pronto. Bye, bye.